Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Que te paso rociéndome y que hoy me emborrache con ti Es algo que yo no soy tú